Hoy estamos en el Estado portuguesa haciendo una inspección, una revista a todo este proceso de inicio de acompañamiento de carácter cívico militar a nuestra capacidad instalada. En este caso estamos en las empresas Pronutrico del Estado portuguesa, una unidad de producción de harina de maíz precocida, el segundo rubro más importante de la dieta del venezolano. Y nos hemos contratado un conjunto de acciones necesarias a emprender para fortalecer, blindar y consolidar la actividad productiva que aquí se desarrolla. Y con ello ser garante del suministro de manera constante, precisa y con el carácter de eficiencia que está exigiendo nuestro presidente Nicolás Maduro. En este caso es el eslabón de la producción y con ello damos continuidad al proceso de revisión de todos los eslabones de la cadena hasta el consumidor final. Y con ello garantizar el abastecimiento soberano y seguro de nuestro pueblo venezolano.